Baila con Baila con Nunca imaginé que me llegara a enamorar tan profundamente a ti mi amor Pero sucedió, no tengo idea como pasó, solo sé que te amo y que tú eres la mejor Me encanta tu mirar, me fascina tu sonrisa, la manera en que me hablo y me besa la mejilla Quiero decirte que te amo y que eres todo para mí, soy muy afortunado desde que tú llegaste a mí Quiero decirte que eres tú, la que me hace muy feliz, porque cuando estoy contigo, sacan la mejor versión de mí No quiero que esto acabe, esto para mí es como un sueño, yo quiero confesarte que eres tú, un regalo del cielo No que no Chao Cosquilla Yair Moreno Esta es tu cumbia Yair Moreno Yair Moreno Yair Moreno Yair Moreno Yair Moreno Te doy gracias a Dios, también le agradezco al destino Porque gracias a ellos, ahora te tengo aquí con mi Estoy tan seguro que eres tu, a la que quiero aquí con mi Y así pasar mil años, tu y yo siempre unir Me encanta tu mirar, me fascina tu sonrisa La manera en que me hablas, y me besas la mejilla Quiero decirte que te amo, y que eres todo para mi Soy muy afortunado, desde que tu llegaste a mi Quiero decirte que eres tu, la que me hace muy feliz Porque cuando estoy contigo, sacas la mejor versión de mi No quiero que esto acabe, esto para mi es como un sueño Yo quiero confesar que eres tu, un regalo del cielo ¡Se va!